El símbolo ancestral del pueblo Maputo, pero también aquí habíamos roto de mujeres, de pueblos milenarios, de civilizaciones, de naciones vivas. Quiero que esto quede muy claro, que en apoyo a ellos, que en apoyo a nuestra madre tierra, a nuestra Yuke Mapua, a nuestra Pachamama, es que aquí estamos.